Música En esta copa intercomercial de clubes arrancó el partido, ya movió el Torquemann, allí está Flores, el que maneja la pelota ahora del remate de Germán para el jugador Aldo Amarillo, el segundo palo llegó claramente Remancito, casi se viene el primero del conjunto de la Naranja, Suela recupera, juega para Pablo Solís, el avance de Pablo, ahí está Pablo, zafa la marca de René Jiménez, hasta Salilla se queda Pablo, el remate, Apodaca recupera la pelota a favor del área 1, las presiones de Germán se mete, Apodaca deja para Pablo Solís, 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 el remate del zurda, se pierde afuera el remate de Pablo Solís, termina vigilando, Demi Salgado, este devuelve para García, García y un remate largo ahora, quiere ganar Apodaca, recupera Apodaca, el remate al medio, Pereira, no entendió Pereira el pase, la jugada de Apodaca, el Toro recibe Aldo Amarillo, allí está la pisadita de Amarillo para Flores, 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 para Aldo, remate en el palo, increíble lo que acaba de perder Remancito, para René, pisa René, deja para Germán, remata Germán, le salió un tiro débil a Germán, ya se queda con la pelota García, juega Apodaca, ya está Apodaca, el avance de área 1, al piso fue, marcando esta pelota, Diego Flores, el remate del zurdo, que el mantén le pega de derecha ahora, Flores profundiza bien para Dani, se viene el avance, Dani pelota al medio, Becker, el remate, sacó la pelota para Diego Flores, rota el equipo de Remancito, no sé hasta cuándo puede aguantar área 1, el remate, le da mis paredes, sacó esa pelota del ángulo Augusto García, que Becker intenta para Diego, ahora siempre llega para Diego, el remate de Becker, va sacando Augusto García, ese remate violentísimo de Junior Becker, al tercer compromiso de la noche, Remancito, ex área 1, el remate de paredes, tapó, tapó García, está en la posición del balón, Remancito, ahí está Diego Flores, se mete en diagonal, Flores de zurda, violento el tiro abajo, está hinchoso el remate, René Jiménez, 2 segundos, Flores afuera, ahí está saliendo Benítez, recupera Gelman para Diego, galón para René, el remate, gol, gol de Remancito, René Jiménez aparece, para convertir el primer tanto en el partido, René Jiménez, el zurdo, entregando para Diego Flores, balón al segundo, palo, marca Podaca, pelea, amarilla por allí, recupera para Remancito, René Jiménez ahora para Gelman, balón al medio, Flores, el remate, el, a ver, Richard Gustavo Jiménez, Dani Pereira, el último 10 de René Jiménez, ahí está teniendo el remate a Podaca, gol, gol, del área 1, apareció a Podaca en el segundo palo para convertir en un descuido de los jugadores de Remancito, se vino el empate, el de Gustavo a Podaca a favor del área 1, cumple, Gelman jugando para René, René para Diego, Diego al medio para Gelman, Venezuela en la marca, misión, ahí está Flores, envía esa pelota para Gelman, el remate de García, hubo mano, dice el árbitro del partido, Diego Flores, busca compañía, Diego para Adán, y se viene la corrida, Gustavo, al piso, pues, justito, el mirón, envía esa pelota a un costado, lateral que se cumple, balón al segundo palo, se hace de la pelota a René Jiménez, se viene la réplica, Diego Flores, la corrida, la marca de Podaca, cabeza para Paredes, el remate, gol, gol, de René Jiménez, y qué buena contra no, René Jiménez, está en la corrida de Diego Flores, por el sector derecho, corrió, ganó a línea del fondo, pisó esa pelota, dejó para Dani Paredes, cruzó, para el jugador, algo amarilla, que pueda convertir, el segundo tanto, de René Jiménez, en el partido, pasa a ganar nuevamente, René Jiménez, 2 a 1, el marcador ahora, supera Becker, se viene, el jugador de, ahora, ahora el remate de Dani, Pereira, gol, 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 daré a uno, vuelve a empatar, el partido, y en pantalla lo vemos, al número 8, Matías Pereira, marcando el gol, con la paridad, dentro German, German para Diego, Diego Flores, el cruce, ahora el remate de German, gol, 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 remantito, perdió la salida, esa pelota, Jorge González, recuperó Diego, le puso, a German, este, que envía la pelota al fondo, no perdona, Héctor Gelman, se convierte, también se anota, también entre los jugadores, el equipo de remancito, Héctor Gelman, camiseta número 7, convierte, el tercer tanto, de remancito, sobre 17 minutos, con 50, 17 minutos, con 50 segundos, el gol de remancito, pasa a ganar, nuevamente remancito, por tercera vez, se pone al frente del marcador, se viene el avance, la milanía, el remate, gol, gol, de remancito, Zomni, Zomni Paredes, camiseta número 14, si hubiera, alguna duda, de que remancito, va a ganar este partido, con el gol, de Thor Gelman, le pone, la cifra, a 2, aumenta a 2, la diferencia, Dani Paredes, cosa que complica mucho más, al área 1, a falta de 1 minuto, con 30 segundos, 18, con 30, 18, con 30, el gol, de Dani Paredes, remancito, está ganando, el partido, ahora, 4 a 2, el zapas final del partido, final, 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 victoria, de remancito, apareció en la máquina, a, 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 a,